Bueno, tú, Lázaro, te voy a mencionar el título de una película en inglés, a ver si te suena. Dumb and Dumber. ¿No te suena? No, no. En Argentina, Paraguay y Uruguay la titularon como tonto y retonto. En Colombia y Venezuela, tontos y más tontos. En Perú, el tonto y el más tonto. En el resto de Hispanoamérica, una pareja de idiotas. Y en España, dos tontos muy tontos. Esta película, interpretada por Jim Carrey y Jeff Daniels, pues me hace recordar o, digamos, me hace sacar a la luz algunas de las cosas que he leído en estas últimas horas o días, procedentes de esta industria del odio que necesita, pues, una serie de escribanos, de activistas de las redes sociales que son no tontos. Son retontos y más tontos, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño repaso a tres ejemplos, porque esto lo vamos a ir, lo vamos a sacar de manera recurrente, porque realmente las cosas que dicen son tan estúpidas que podríamos estar riendo a carcajadas durante horas, ¿no? Una de ellas, Ralcano, dice, me gustaría saber cómo se espera que la gente impulse la economía en un país comunista, donde se eliminó la propiedad privada, y la gente no es dueña del producto de su trabajo. En el siglo XXI y todavía gobiernos que arrebatan el futuro de su gente por ansias de poder y envidia. Bueno, este hombre, no sé si, no sé si, bueno, primero, no sé si sabe algo de Cuba. Qué estupidez total. No sé, no sé realmente qué nivel de actualidad tiene este individuo, porque en Cuba, eso que llaman la propiedad privada, aparte que jamás, o sea, siempre ha existido, eso. Pero si se refiere a la propiedad privada sobre sectores de la economía, hay que recordarle a este individuo que en Cuba hoy en día existe reconocido, e impulsado como un factor complementario y que tiene un papel en la economía, un sector privado. No sé, no sé si este hombre se ha quedado dormido hace 30 o 40 años y de repente ha despertado de algún coma extraño. No, increíble, increíble. Este es un pequeño ejemplo. Pero fíjate, pero ahí está la cuestión. Hay personas que están, o sea, totalmente, tienen su mente esclavizada o son mequetrefes mentales. Porque en el ideario del capitalismo, cuando tú penetras en la mente de gente como esta a través de sus opiniones, de sus desatinos, uno dice, bueno, esta gente tiene el capitalismo, y sobre todo el capitalismo de los Estados Unidos, de la potencia imperialista, no el capitalismo de Honduras, no el capitalismo de Haití. El que le tocaría a Cuba, ese no. Ese no. Ese no. Entonces, cuando ves eso y ves esas, bueno, no sé si es opiniones o los vómitos que aparecen de este tipo de gente, vemos que su ideal de sociedad son los Estados Unidos. Ellos no piensan, si acaso, bueno, Europa, algún país, pero no, Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos ver la historia y plantear qué desarrollo tuvo la sociedad cubana antes del primero de 1959, donde había propiedad privada y todo lo que quiere este individuo o lo que pretende señalar que no existe en Cuba. Es decir, en la Cuba actual, ¿no? Entonces, ¿qué desarrollo trajo y qué beneficios trajo para la sociedad cubana, para los trabajadores, para los campesinos? Para la mayoría. Para la mayoría de la sociedad, ese modelo. Porque estos ponen solo las fotografías de La Habana, del centro de La Habana, con una serie de carros, con las fachadas pintadas o pintadas con el Photoshop. Sí, pero no salen de ahí. Y no salen de ahí. Y esa era la Cuba. Mira cómo era esta calle y mira cómo es ahora. Es un engaño total. Donde hay cuatro edificios derrumbados y tal. No mencionan ni el bloqueo y, por supuesto, no mencionan todo lo que había alrededor. Sí, pero los negocios privados, lo privado, ¿no? Si fuera así, ¿por qué no hubiera tanta hambre en el mundo? Más de 800 millones de personas que pasan hambre. No hubiera tanta marginalidad, tanta exclusión social. ¿Dónde está eso? ¿Quién eran los beneficiarios de esas grandes empresas, los monopolios de Estados Unidos? Y una burguesía cubana. Y una burguesía parasitaria que respondía a los intereses de dominación y neocoloniales de Estados Unidos. O sea, respondía incluso hasta el mismo dictador Fulgencio Batista y todos los demás. No se puede centrar tampoco en la etapa de Batista, sino todos los demás desde que Estados Unidos oportunistamente intervino en los asuntos internos de Cuba. Pues la guerra con el colonialismo español, contra el colonialismo español. Segundo capítulo de la película Tontos muy tontos. Javier Díaz, en una fotografía, en una piscina, nos dice, sábado con mi primo, llegó hace poco de Cuba, se supone que este individuo está en, imagino que en Miami, y está feliz de iniciar una nueva vida y tener motivos por los cuales salir adelante. Lo tengo, lo tengo. Vivir en un país con libertad... A la voz. Esto me recuerda a mi ley, ¿no? Sí, 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 sí. Viva la libertad, carajo. Es tener una vida con propósitos y objetivos donde nadie te limite tu potencial. Algún día también en Cuba se podrá vivir como... Atento. Como en el resto del mundo. O sea, está Cuba, donde hay muchos problemas, que los hay, por supuesto, por el bloqueo sobre todo. Y luego está el resto del mundo, donde en el resto del mundo son países con libertad, donde se puede tener una vida con propósitos y objetivos, y donde nadie limita tu potencial. Les ha quedado bien claro, ¿no? Cuba y los 5.000, casi 6.000 y pico millones de habitantes. Bueno, pero es que es lo que, bueno, estaba comentando antes. Para las personas que se afecta al pueblo cubano, a la Revolución Cubana, que hay que recordar que es apoyada, defendida y que es parte de la construcción. Trabaja para mantener una Cuba libre, independiente y soberana y construir un modelo de sociedad diferente, alternativo al modelo capitalista, burgués, neoliberal, alternativo a eso. Entonces, te encuentras con este tipo de gente que tienen una miopía muy profunda, incapaz de ver incluso las calamidades y los problemas que hay alrededor. Si está en Miami, parece que no está enterado de la situación de Miami. Ya lo hemos comentado antes, 30.000 personas, más de 30.000 personas en las calles, en las calles, malviviendo en las calles, languideciendo las calles. Aparte de las balaceras constantes, de las drogas, o sea, todo ese cóctel es lo que está en Miami y este individuo no es capaz de ver, ni siquiera en México. Entonces, hay también una tendencia de personas, bueno, nacidas en Cuba, que dicen, lo que pasa aquí no pasa en ningún lugar del mundo. Allá afuera. Allá afuera. Sí, sí, pero te dice así como una... Y uno se dice, pero estas personas tienen... Y eso es parte de la colonización cultural, indudablemente, que tienen... Cuando habla... ¿Cómo dice este individuo? O sea, algún día también en Cuba se podrá vivir como en el resto del mundo. O sea, lo que tienen en la mente... Como en Haití. El resto del mundo es Estados Unidos. O sea, el micromundo, ¿dónde vive? Ellos viven en un micromundo y no quieren ver más allá porque tienen una miopía tremenda y además son mequetrefes mentales. Entonces, ellos dicen, el mundo, el mundo es el micromundo engañoso donde viven ellos. Y entonces aparece el individuo en una piscina y a ver si los ciudadanos y ciudadanas del resto del mundo pueden, tú pusiste, pueden, viven, o sea, tienen una piscina para disfrutar, etcétera, etcétera. Y entonces habla también de su... Nadie te limite tu potencial. Realmente hay que considerar que estas personas tienen un limitado, muy limitado conocimiento de la realidad del mundo. Que tiene... Bueno, es que no... Hay un analfabetismo y sobre todo una idealización de la sociedad estadounidense. Que bueno, sí, hay gente que le irá bien, otros que le irá mal, otros que... Pero no es modelo de sociedad para un país como Cuba. Y aunque fuera, imaginemos que Estados Unidos fuera un país que se vive genial y que no hay marginalidad. Incluso en ese caso no sería, vamos a decir, exportable. No se puede hacer una copia y pegada de un país que consume cinco planetas, vamos a decir, en cuanto a recursos naturales. Para mantener un elevadísimo nivel de consumo. O sea, incluso en ese caso sería imposible exportar ese modelo. Bueno, tercer caso de esta película, el tonto y el más tonto, una pareja de idiotas o dos tontos muy tontos. Habana de la Torre. Esta persona odiadora, una de las que se manifestaba en Bruselas por la ley Helmsburton, que apoya, por ejemplo, en Twitter, a Latinos por Abascal. Apoya al partido ultraderechista español Vox. Reside en Italia. Y va a todos los eventos de la solidaridad o del turismo de Cuba a reventarlos, a provocar. Incluso ahí estuvo en el juicio contra nosotros, ¿no? Esta persona escribe algo en Facebook que te va a dejar alucinado por el nivel. Ella cuenta una historia, una anécdota, dice, de una amiga suya cubana que vive en el Estado español y que está en el proceso de obtener su nacionalidad, la nacionalidad española, que va al consulado cubano a hacer los trámites. Entonces, perfecto, le proporcionan un número de cuenta para hacer un depósito por el pasaporte, etc., de 186 euros. Y entonces, les leo, Mi amiga se dirige al banco para hacer la transferencia y se lleva una sorpresa desagradable. Le informan que esa cuenta, la del consulado, está marcada en el sistema como una cuenta relacionada con actividades terroristas, por lo que no puede realizar ninguna transferencia. Asustada, mi amiga regresa al consulado, le comenta, y les comenta que posiblemente le habían proporcionado un número incorrecto. Habla con la asistente de la consul y entonces, y aquí empieza el misterio, aparece un hombre con el aspecto de los que trabajan para la seguridad del Estado, represores disfrazados de personal diplomático, y le pidió amablemente que hablara en voz baja, ofreciéndole la opción de realizar el depósito de otra manera. Al día siguiente, mi amiga regresa al banco, le explica al director que la cuenta, efectivamente, pertenecía a uno de los consulados cubanos en España. El banco le informa que bajo su responsabilidad y con algunas formalidades adicionales, podrían procesar la transferencia. Bien, antes de seguir, antes de seguir, vamos a aclarar un poquito, para el que no conozca todo este asunto. Cuba está en esa lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. ¿Y eso qué implica? Cosas como esta. Que no se pueden hacer transferencias, ingresos, que todo el sistema financiero y bancario está secuestrado por la voluntad del gobierno de Estados Unidos, porque si hacen algún tipo de operación y se enteran, les multan. Y las multas pueden ser incluso de miles, de millones de dólares, si se juntan una serie de operaciones efectuadas. Es decir, esto es el bloqueo de Estados Unidos que impide esto, que puede ser anecdótico, e impide también la compra de alimentos en el mercado internacional. Bueno, pues lo que esta señora Habana de la Torre presenta, casi como si fuera culpa del gobierno cubano, y que además le da un toque de misterio absurdo y patético, No, patético y más allá. Dice, y vamos a acabar, es evidente que la mafia comunista está desesperada. Quiero aplaudir a esta entidad bancaria y a todos los bancos serios que no se prestan a que la mafia obesa esté recaudando dinero para reprimir y explotar a los familiares en el extranjero con el fin de mantenerse a sí mismos. Esto ya es el culmen de la película Tontos y retontos. Porque en el fondo está denunciando y explicando lo que es el bloqueo que ella apoya, pero luego encima se inventa una argumentación absurda y estúpida para más o menos acusar del bloqueo al propio gobierno cubano. O sea, es que ya, más que esto no puedes hacer. Yo pienso que apareció un personaje que era la seguridad del Estado. Siempre aparece a uno de estos, ¿eh? A un espía. Sí, sí, un espía. Pero qué estupidez. Qué nivel. Qué nivel más rastrero. Qué estupidez. Bueno, de verdad que no tiene calificativo esta persona malnacida en Cuba, ¿no? Porque tratan de... Es lo que estamos hablando. O sea, un hecho como lo manipulan, lo tergiversan, dándole, buscando la vuelta para... Y creen que la gente se lo... Creerán algunos, pocos, muy pocos. Ya lo habrán dicho, lo habrán dicho. Oye, que estás sacándole la cara al gobierno cubano. Porque realmente, si no se puede hacer ni una transferencia para la nacionalidad española, el bloqueo influye hasta la inmigración cubana. Pero qué contradicción. Es que es tonta. Bueno, no, no, no. Es que, vamos. Pero es increíble. Es increíble hasta dónde llega la estupidez. Y, bueno, es una expresión de esa estupidez y de ese odio y de la maldad y de la sin razón. Es esta señora... Señora, ¿eh? ¿Es no decir? Habana de la Torre. Habana de la Torre. Residente en Italia. Activista de estas redes contrarrevolucionarias. Algunas violentas. Siempre tratando de reventar... Porque no hacen nada constructivo. Quiero decir, no plantean cosas o hacen una conferencia, aunque sea para hablar mal del gobierno cubano. No, no, no. Lo que van es a intentar ensuciar los actos y las actividades que hacen otros. ¿No? La solidaridad, por ejemplo. Tienen que justificar los dineros de alguna forma. Así mismo es. Que reciben. Los dineros que reciben. Y otro idiota, en este caso, residente en Miami. Chocolate MC. Este cantante, ¿no? Bueno, esto es un mensaje del año 2019, cuando ya, por supuesto, estaba por ahí. Chocolate MC explota. La culpa de que los cubanos sean así es del comunismo. El rey de los reparteros, le llaman. Bueno, pues, esta persona, que es uno de tantos que se apuntaron a la industria contrarrevolucionaria desde el ámbito musical para tratar de conseguir, pues bueno, un espacio. Como han hecho tantos, ¿no? Ahí están los de gente de zona, de Stemmer Bueno y tantos otros. Y también algunos que no son cubanos, pero que no pueden renunciar al mercado de Miami, al mercado latino. Y se han apuntado a la contrarrevolución. Bueno, pues, noticia de hace unos días. Va el primero del año. Chocolate MC es arrestado en Florida. Este hombre, últimamente, pasa más tiempo en la cárcel que fuera de ella porque es un maltratador de mujeres, porque ha ejercido la violencia machista, porque es un tipo violento, pero luego está dando lecciones sobre el comunismo. Bueno, es una escoria social, es un individuo que, efectivamente, suele estar más cerca de la cárcel que de la música. Ha sido detenido en varias ocasiones, es un tipo con una vida tumultuosa, pudiéramos decir, y que afea realmente esa emigración, como dicen ellos, a los asilados políticos. O sea, afea al exilio político histórico, al mal llamado exilio político histórico e histérico. Y este chocolate, bueno, cada vez que aparece es para un suceso eso, no por una nueva creación musical, no por algo realmente enaltecedor para él mismo, sino todo lo contrario. Es la vida realmente barriobajera de alguien que no pasó, no elevó ni siquiera con el talento que se supone que tenga de su música. Yo no lo he escuchado, no me interesa, pero lo cierto es que cuando la mayoría de las veces que lo he visto ha sido relacionado con delitos o porque ha sido detenido por un delito o porque ha golpeado o ha maltratado. Es decir, un delincuente, un, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se diría? Un macarra. Un macarra, un macarra. Un tipo macarra, un tipo realmente sin valores, sin un nivel tampoco destacable, nada más allá de la música que hace. Y bueno, es el pan nuestro de cada día, solo es de algunos allí en Estados Unidos. Bueno, y no es el único. Hay alguno que aparece hasta con una metralleta y con una pistola ahí amenazando al gobierno cubano. Y luego se presenta como músico cubano, artista, bueno, no sé. Y ya en estos momentos no se puede creer en cualquier cosa de todos estos especímenes.